Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Animal Live, yo soy Nick Mello Y acá, Surge, que más mi gente bella, mi gente querida, ¿cómo van? Bueno, de entrada siempre, no olviden suscribirse aquí a Animal, donde estamos analizando, reaccionando y comentando lo más importante de la música En este caso, sabemos que esta canción, aunque Los Ángeles suele estar viendo, pertenece tanto a un género al que reaccionemos aquí en el canal Sabemos que esta canción se está rompiendo también por el junte muy estratégico que se está haciendo con Nicky Nicole Totalmente, Nicky Nicole, que en ese momento está rompiendo Sí, gran año para Nicky Nicole No solo es de Argentina, sino por toda Latinoamérica, está dándole duro, se ha juntado mucho con la industria de Miami Está haciendo varias apuestas por ahí, unas comerciales, otras más alternativas Ahora es todo para México, ¿no? Totalmente, pero súper dedicada a su carrera Y bueno, le quiero dedicar esta reacción a mi novia Gabriela, que fue la que nos mostró la canción Nos dijo como, oye, mi novia es argentina Entonces ella dice como, oye, escuché esta canción que está, que me pega en la cabeza un montón de cosas Y pues, ella es rara porque es argentina, pero vive un montón de tiempo en México Entonces pues, Los Ángeles Azulen y Nicky Nicole, ahí está, pues, el revuelto Vamos a escuchar esto El junte, el junte Otra noche La nueva con la vieja Es otra Tex-Mex, ¿no? Es muy Tex-Mex A ver, pues ya los integrantes de Los Ángeles Azules tienen sus años, ¿no? Sí, 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 claro Siguen estando muy pegados Muy pegados O sea, es impresionante Yo los conocí Yo no dimensiono lo pegados e importantes que suenan en México Algo muy extraño es que yo los conocí con el tema de Amor a Primera Vista Con Lalo Con Belindel, a lo verdad Y cuando yo le digo a alguien como ella que Chimés Humán es de Amor a Primera Vista Cuando fui a México me dicen como, oye, güey, tú eres pendejo, ¿qué te pasa, güey? Ellos son las leyendas Y es como, güey, no tengo ni idea de quiénes serán Pero es que ellos en Colombia no existen Pero en México, en Colombia no los escuchamos No, en Colombia no Pero en México, güey, gigantes Chévere Sí, está bueno el coro Es una vaina muy... Ah, si tienes que reventarme más ¿Eso es el coro? No ¿Eso es el coro? ¿Eso es el coro? ¡No, amigo! Háganme coros sin coro coneros Coros sin coro con Es bien curioso porque como que... A ver, es obviamente una historia mental muy Tex-Mex, muy mexicana desde ese lado Pero el framework que le da Nicky Nicole es completamente diferente Que eso es lo positivo de las colaboraciones, ¿no? Como que cuando Lalo colababa con Los Ángeles Azules, por ejemplo Era un delivery supremamente de la calle O sea, como muy urbano Un flow ahí en calle Aquí Nicky Nicole está dando otro take Otro take O sea, es como si a Selena le hubiera salido de una competencia argentina Más o menos Sí, Chante, y tú recuerdas un poquito al de la hora de enamorar a primera vez esta, ¿no? Como rapidito Total Me gusta, me gusta como entrar ahí Nicky Nicole Me parece que va... Por ahora el tema está bien fuerte Claro la estructura dentro de todo Un flow Te ganan un shoutout a Los Ángeles Azules Por la vigencia O sea, en verdad El estar colaborando con artistas de Vanguardistas como este momento Que están... Un momento histórico actual Compriendo No es fácil menos para personas de edades mayores a las de nosotros, ¿no? Marica, yo creo que son de los más altos en edad que están colaborando con de los más jóvenes Con jóvenes O sea, creo que es de las diferencias de edad más amplias que hemos visto este año por lo menos en Juntes Y definitivamente es que la estructura A ver, nosotros juguemos mucho con la estructura Y nos dicen todo el tiempo como Ustedes dicen que la estructura es sagrada y no sé qué Y es que es sagrada Este tema lo está demostrando Especialmente la música que busca ser comercial Claramente, eso es text mix Pero con una estructura de música comercial Estaba claro Sí, sí, sí Estaba claro Otra noche que paso pensando que tú no estarás con la juta Y me duele en el pecho saber que termina lo que una vez pesa Y te curo que el peso No me lo quita nadie Y es otra noche llorándote Hizo la cosa que no dije Por la cercanía que tiene como la cumbia argentina A la base por lo menos de la percusión ¿Tú crees que en Argentina esa canción va a tener un buen número de fans? Yo creo que podría llegar a funcionar A ver, no me la imagino tal vez como la canción número uno Pero creo que puede tener adeptos Obviamente porque Nicki Nicole tiene un fandom grandísimo en Argentina Y que hay gente que está casi que dispuesta a escuchar todo Y el sonido no termina de ser del todo lejano Ajeno completamente Sí, siento que es compatible Es compatible especialmente con el lado más Sí, más cumbiero core de Argentina Para seguir, pues yo lo veo Los Ángeles Azulé Eso sí que está muy hombran con eso, ¿no? Con ese tipo de música Eso era muy Tex-Mex El perifoneo Sí, muy de perifoneo Esto, a ver esto Este tipo de juegos pertenecen a Hace 30, 40 años Pero pues para los Ángeles Pues siguen siendo funcionales Es hombran ¿Para qué será que se baile es patito? De hecho, no, no creo Pero es que igual wey medio tiktokera Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja Y no me deja verte Me está matando Mi poder tenerte Va full por el mercado mexicano Hay una cosa Y es que yo sí siento que para Nicki Nicole Por lo menos la firma con Sony Latin ha sido positiva Creo que le han conseguido unas muy buenas colaboraciones Ha estado bien como lanzando constantemente Bien activa Obviamente ella es una artista Pues que tiene un fandom muy grande Y tiene unos números muy importantes Pero la hemos visto colaborando ya con tanta gente Dentro de diferentes industrias Totalmente Y mercados de consumo Que me parece que pues le ha funcionado La verdad La estrategia en este caso de firmar Que además de talentosa Es muy inteligente Como que Ha sabido jugar sus cartas Y ha sabido moverse para cada vez crecer más Sí Va por un muy buen camino Clásica Bueno Nicky Nicole con Los Ángeles Azules Otra noche Sergio, un comentario Bueno, no, nada Una apuesta realmente muy interesante Para ambos lados Me parece que Nicky Nicole Le metió duro también Es diferente A lo que normalmente uno escucha De ambos lados Es una mezcla de sonidos Curiosa Me parece que Funciona desde mi criterio No tengo muy claro Obviamente ese tipo de música Como para decir Uff, sí Tal o tal cosa O esta parte del arreglo La siento yo como una canción Muy comercial Frente a la estructura Como que se entiende Cuál es el coro Hay como un chanteo En la mitad Es clara Es concisa En cuanto a la estructura La gente se la puede aprender Tiene un take como de Medio de despecho Que siento que es algo Con lo que la gente Siente identificado Y puede cantar Y puede aprenderse la canción Y bueno Los Ángeles Azules Tienen una distribución en México Ni la hijo de puta Ni la hijo de madre También en Argentina Y son dos mercados de música Muy, muy macro Entonces me parece Una colaboración estratégica Para ambas personas Y me parece muy chévere Que Nicki Nicole De verdad Esté posicionándose Como una de las artistas Más versátiles Básicamente que tiene Latinoamérica en este momento Literalmente De las mujeres más versátiles Pero bueno Esto es lo importante No es lo que pensamos nosotros Sino lo que piensan ustedes Así que ahora mismo Dejen sus comentarios Aquí abajo En la cajita de comentarios Si les gustó la reacción Denle un like Siendo un dislike Y sobre todas las cosas Suscríbanse a este canal El canal de los amantes Y las amantes de la música Los queremos Los amamos Un saludo para la gente De México y de Argentina Yo soy Nick Melo ¡Vamos a Colombia! ¡Chau! ¡Vamos a Colombia! ¡Vamos a Colombia!